¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en el stand de GIFTED, un espacio creado para emprendedores sociales que buscan cambiar la vida de millones de personas en los siguientes años. Nos acompaña el cofundador de suyo, Marcelo Vizcarra. Marcelo, bienvenido y muchísimas gracias. Vienes en representación de Matt Alexander. Correcto. Cuéntanos cómo te le estás pasando en Ciudad de las Ideas. Mira, estoy encantado porque aparte de, por supuesto, toda la visión y el networking y compartir tantas ideas con tanta gente maravillosa, el nivel de energía es impresionante. Así que yo estoy fascinado. ¿Cuál ha sido tu conferencia favorita? Creo que la del miércoles, la del jueves, en la que fue el tema de física cuántica. Me pareció fabulosa y creo que este mundo que estamos recién comenzando a entender va a cambiar la historia de la humanidad y la va a mejorar. Creo que esa fue la más interesante para mí. Marcelo, ¿nos podrías contar un poquito de tu proyecto Suyo? ¿Por qué se llama Suyo? Porque queremos reflejar esta sensación de propiedad y relación con la tierra, que creo que es una de esas pocas cosas comunes que toda la humanidad tiene. Una persona tanto en China como en mi país Bolivia o en las Islas Fiji tiene esa relación con la propiedad, que es sentirme parte de ella y hablar de lo mío, de la cosa suya, es apropiado para esto. ¿Cuál es la misión de Suyo? Queremos utilizar metodologías innovadoras con tecnología móvil adecuada para que la gente, sin necesidad de contratar profesionales que puedan encarecer el proceso, pueda consolidar su derecho propietario y tener ese activo, su tierra, útil para que entre al sistema financiero y que mejore no solamente su relación con su propiedad y su comunidad, sino mejore su economía. ¿Cómo los ha recibido la gente con esta propuesta? Bueno, creo que a pesar de que no es un tema muy visible y la relación entre economía y bienestar no es tan visible con el tema de tener un título de propiedad, creo que la gente que está en esa necesidad lo relaciona, pero se relaciona con eso inmediatamente. Entonces, quieren pasar por el proceso, quieren sentirse seguros, quieren confiar en el sistema y quieren hacerlo ya. Así que hemos tenido una recepción muy, muy buena de parte de nuestros potenciales clientes. Mencionabas la palabra tecnología. ¿Cómo la combinas con este tema, bueno, con tu proyecto y con los derechos de propiedad? Tenemos una aplicación móvil que lo que hace es facilitar que las personas, ellas mismas, el directo interesado en formalizar la propiedad, su propiedad, levanten la información de mapas, por ejemplo, la información geoespacial y que pueda llenar toda esa información legal. ¿Qué es lo que tiene que pruebe que él es el dueño? Y por supuesto lo contratamos con el marco legal vigente del país donde estamos para saber si eso cumple el requisito, si la cosa legal cumple el requisito o qué pasos hay que dar para llegar a formalizar la propiedad. Entonces, nos apoyamos mucho en tecnología fácil, que sea simple para las personas, de aplicar, de aprender y tener un, mientras tengan un celular a mano, puedan pasar por todo el proceso de formalización. ¿Tecnología móvil? Móvil. ¿Cómo lo describirías, la palabra, para darle un contexto a las personas que nos están viendo? Diría, ¿en una palabra? ¿Cómo lo describirías? Es tecnología amistosa, que reduce el costo para la persona y le hace entender cuál es el proceso. Una de las barreras y el motivo por el que las personas de bajos recursos no pasan por el sistema y el papeleo que significa registrar su propiedad es que es un proceso muy complejo. Entonces, sencillamente no entienden qué paso hay que dar, uno, dos, tres, y en muchos casos pues tienen que contratar un abogado, quien a su vez tiene que contratar un arquitecto autopógrafo que levante el primer mapa. Entonces, todo está concentrado en un sistema muy sencillo que además les indica qué paso es primero y qué es lo que deben esperar después. ¿Cuál es el reto más grande para suyo? Creo que ajustarnos al marco legal vigente en cada país, porque hay, no solamente de cada país, el marco legal y la forma de registrar la propiedad varía de país a país, sino que inclusive de municipio a municipio. Y eso se complejiza aún más con el tema de ser rural o urbano. Entonces, yo diría que ese ajuste y que nuestra aplicación sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a todas esas diferencias, es probablemente una de las barreras más complejas que nosotros necesitamos enfrentando. Y finalmente, Marcelo, para Marcelo, ¿cuál es el punto de vida? Creo que trascender más allá de lo que ves en este momento. Creo que hacer algo que pueda beneficiar, no solamente a ti y a tus seres amados, por quienes todos creo que trabajamos y nos esforzamos. Pero dar el siguiente paso hacia más gente, hacia la comunidad, y ojalá hacia la humanidad entera, creo que eso es el punto de vida para mí. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Gracias.